Son las 9 con 44 minutos de la mañana y vamos a conversar con nuestro primer invitado. Es el doctor Carlos Fernández Fontenua, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias, doctor Fernández Fontenua. ¿Lo dije bien? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Un poco para conversar ya sobre la base, un poco el análisis de esta campaña electoral. Las conclusiones principales que podríamos arrancarle a este proceso electoral que termina, como muchos peruanos dicen, por fin ya este domingo, ¿no? Así es. Mira, este proceso electoral ha tenido una serie de facetas y etapas, ¿no? En una primera etapa, digamos, la atención se concentró en la exclusión o no exclusión de candidatos a la presidencia. Como nunca en el Perú y tampoco en América Latina, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones decidió excluir a dos candidatos a la presidencia. Y uno de ellos, Julio Guzmán, que ya en las últimas encuestas empataba o podía ganarle a Keiko Fujimori una segunda vuelta. Entonces, yo creo que eso ha sido un escándalo, un escándalo que nunca se había visto en el Perú. Y eso ensombreció este proceso electoral, ¿no? Si bien después hemos tratado de olvidarnos un poco, yo creo que más adelante eso va a salir de nuevo en el debate nacional y va a quedar ese mal sabor, digamos, de este proceso electoral. Y que quedó en la gente que representaba a Guzmán, ¿no? Que era un porcentaje alto. Así es. Así es. En esta última encuesta que ha hecho jefe K hace dos semanas, le daban el 30% a Julio Guzmán. En la primera vuelta, acusí que ya ha ganado con 21%. Si bien es cierto, ya en estos días, en el marco de las restricciones de las leyes electorales, no podemos hablar de cifras. Un tema que además mucha gente cuestiona, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede hablar de encuestas dos o tres días antes? Lo señala. Si la ley hay que cumplirla, seguro eso también va a ser materia del debate. En relación a su primer punto, ¿qué tan importante es el debate de las ideas, las propuestas, por ejemplo, en el Congreso? Porque eso es el resultado de la ley electoral y de las modificaciones, pero también del apresuramiento de un partido como el de Julio Guzmán en el tema de la tramitología. Mira, en realidad, todos los partidos importantes han tenido errores de tramitología y errores administrativos. No solamente Guzmán, sino también lo ha tenido el partido PPC. PPC se equivocó en sus trámites y han podido anular la plancha de Alan García. Tuvieron problemas de trámites de Acción Popular, con lo cual también la candidatura de Barranchea hubiera tenido que ser anulada y excluida. Luego han habido violaciones a las normas electorales, no solamente parte de Acuña, sino también de Keiko. Hemos visto cómo regalaba plata a todo el Perú, lo ha visto. Y el trato no fue igualitario, ¿creen ustedes? Y no ha sido igualitario. Ahí fue, digamos, responsabilidad de quién? Del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido el peor Jurado Nacional de Elecciones que hemos tenido en las últimas décadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos tenido un momento donde había que tener una capacidad de análisis, no solamente administrativa, sino política también. Y constitucional. El artículo 176 de la Constitución dice que es función importantísima al Jurado Nacional de Elecciones tratar de garantizar que la voluntad popular se plasme en las elecciones y en los votos. Bueno, vivimos un proceso democrático, estamos eligiendo el cuarto presidente democráticamente. Pero el gran problema y el entrampamiento en la primera vuelta. ¿Qué fue lo que sucedió en el sentido de que dos grandes líderes de partidos políticos, expresidentes, son sacados literalmente de la contienda electoral? Así es. Quizá para el asombro incluso de uno de ellos. Yo creo que ese es un segundo evento importante en este proceso electoral, ¿no? Hemos visto cómo en esta primera vuelta el electorado peruano le ha declarado, ha declarado en extinción prácticamente a dos candidatos. Ha demostrado que ya sus ciclos políticos, tanto de Alan García como Toledo, han terminado. Y la gran pregunta que nos hacemos es si solamente ha terminado el ciclo político de Alan García y Toledo o también el ciclo político de sus partidos políticos. Esa es la pregunta. ¿No? Entonces, ahora va a entender... Hemos planteado renacer, ¿no? Sí. En el caso de Toledo yo veo muy difícil que pueda renacer Perú posible porque muchos de sus líderes se han ido. Y en el caso del partido aprista también tiene problemas porque no vemos nuevas figuras, digamos, limpias. Quisiera que Enrique Cornejo como que estaría en las últimas declaraciones. Y además si uno habla ahorita en este momento del partido aprista en los medios, a quien se le consulta, se le invita, se le entrevista. Recordamos que han tenido una bancada de cuatro miembros y ha sido una fuerza importante aún así. Así es. Enrique Cornejo indudablemente es una figura, quizá la figura más importante ahora del partido aprista. Una persona inteligente, muy aguda, ¿no? Pero no olvidemos que él participó en el primer gobierno de Alan García de un cargo muy importante, como fue el Instituto de Comercio Exterior, donde sucedieron muchas cosas, digamos, que ya a través del tiempo irán saliendo también. Posiblemente ello hable, doctor Fernández Fontenua, de que el electorado en sí ya no necesita los mismos códigos. El electorado ha cambiado. Es un electorado diferente, no solo por la efervescencia política que ejercen los jóvenes el día de hoy cada vez más en nuestro país. ¿A qué factores se deben esas respuestas? Mira, a mí me da la impresión que el electorado peruano ya desde las elecciones pasadas, y desde hace unas décadas, está tratando de buscar, digamos, candidatos y fuerzas políticas nuevas. Fujimori fue un candidato nuevo. Apuesta por la renovación. Por la renovación. Belmond fue el primero en salir, luego salió Fujimori. El mismo Humala. Humala no pertenece a un partido tradicional. Humala es una figura nueva, con una ideología nacionalista nueva, que quería también transformar el país. Y creo que Julio Guzmán representó en la primera vuelta esa necesidad y esa búsqueda del electorado de un cambio, pero a través de una figura nueva. Claro. Sin llegar, digamos, a los extremos. Así es. ¿No es cierto? Sin centrarse necesariamente de un lado o de otro de manera radical, ¿no es cierto? Claro, porque en la primera vuelta, la izquierda, digamos, un poco más radical como la Verónica Mendoza, no tenía casi votación. Sin embargo, la izquierda ha recibido un espaldarazo de la gente. Así es. Pero eso fue, yo creo que eso fue, fundamentalmente se explica por el retiro de Guzmán y Acuña, ¿no? Los votos de Guzmán, yo creo que han migrado fuerte. ¿Es un poco el rechazo al sistema ya político o electoral, este resultado, hacia Verónica Mendoza? Yo creo que sí. Yo creo que el voto, tanto para Guzmán como para Barnechea, de cierta manera expresaba un rechazo a esta forma de hacer política, a este modelo económico, que si bien tiene muchos aspectos positivos, también tiene aspectos negativos que hay que corregir. Sin embargo, los candidatos, tanto Keiko como Fujimori, como PPK, pues no han incidido tanto en los cambios del modelo económico como los otros candidatos. Claro que sí. Ahora, le habrá un poco ya de la naturaleza del elector en general o en sí, ¿no? Porque el elector peruano ya no le basta a él con que bailen o tomen el vaso de cerveza o que le digan, te voy a enseñar, no te doy pescado, te voy a enseñar a pescar, ni ese tipo de cosas. El electorado peruano, ¿qué busca? ¿Qué necesita para sintonizar y entrar en empatía con el candidato y que lo convenza finalmente? Mira, yo coincido contigo en que el electorado peruano ha ido cambiando a través del tiempo y ha ido mejorando su nivel político, de cultura política. El mismo hecho que ahora parece, según las últimas encuestas, pues ya estarían tas, tas, casi... No podemos hablar de encuestas, es decir, de cifras, ¿no? De cifras, ¿no? Pero están ya por ahí. Eso significa, me parece que hay una clase media emergente que ya está exigiendo más a los candidatos, ya no se contenta, como tú dices, de que se empistan... Y la dádiva, doctor, que tanto año hace y denigra la dignidad del pobre, la dádiva. ¿Qué opina usted de esta realidad? Mira, no solo en el Perú, ¿no? Dicho sea de paso. Mira, yo creo que hay una utilización de una vieja costumbre andina y de otros pueblos también que no son andinos, que cuando a ti te dan algo, ¿no? Como que tú te sientes obligado a devolver. Eso es algo típico que el peruano. No es cierto. Entonces, la gente es muy pobre, que tiene poco que dar, ¿no? Cuando tú vas y le regalas, pues, algo, o le regalas arroz, o le regalas ropa, o le construyes, pues, una escuelita, ¿no? Le regalas algo, ellos como que se sienten obligados a devolverte, pero si no tienen casi nada que devolverte, la forma de devolvértelo es con su voto. Ya, y muchas veces, y muchas veces, el candidato, ¿no? Aquella persona que aspira, que hace todo un trabajo de relaciones públicas, de enamoramiento al elector, de enganchamiento al elector, hace pensar que se preocupa por ellos. ¿Es todo lo contrario? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que... O es más bien enrostrarle que no vales nada y necesitas que te dé algo para que... Es explotar la pobreza, ¿no? Por eso, para que una democracia funcione bien, es difícil que funcione con una sociedad donde hay tanta extrema pobreza y pobreza, ¿no? Porque los votos finalmente se venden de alguna manera, se compran y se venden y se manipulan, ¿no? Por eso, conforme el Perú está abandonando y disminuyendo la pobreza y la extrema pobreza, nuestro nivel político, la cultura política de nuestro país, y por lo tanto, nuestra democracia, yo creo que va a ir mejorando. Qué bueno, y ojalá que así sea, ¿no? Porque por otro lado está el tema de los programas sociales, ¿no? Usted dice, efectivamente, la pobreza está disminuyendo en la macroeconomía, así lo vemos, los programas sociales son un gran impulso, el asistencialismo o el demasiado paternalismo de un Estado tampoco es importante, porque finalmente te da demasiado, pero te condiciona eso, ¿no? Así es. A la gente no hay que acostumbrarla a pedir, ¿no? Lo que hay que darles son instrumentos, así, las dadias, eso es algo, como tú dices, algo denigrante, va contra la dignidad humana, ¿no? Así es. Personas que están en la capacidad de trabajar, lo que necesitan es trabajo. Claro, herramientas, educación, inversión en ese tipo de cosas. Ahora, no podemos dejar de tocar el tema de los pullazos, ¿no? Es casi como que se ha institucionalizado en nuestra política, en nuestras campañas, el tema de las pullazos, y lo vimos en este proceso en el que las propuestas quedaron relegadas por lo otro, ¿no? Sí, habría que analizar la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿no? Son dos momentos diferentes. En la primera vuelta, como que Keiko Fujimori se quedó calladita porque nadie se metía con ella, como que era la segura para la primera vuelta, entonces vino la lucha por el segundo puesto. Las pullazos, le gusta a la gente, sintoniza a la gente, los memes son un poco la alternativa también en estos días, pero deberíamos dejar de lado este sistema de los ataques, los improperios verbales, no sé, para dar lugar a las propuestas. Mira, a mí me da la impresión que en la primera vuelta estuvo sobre todo centrada en que si me excluyen del proceso o no me excluyen del proceso, si me sacan o no me sacan, ¿no? Y en un segundo momento, digamos, con el discurso de Bernetchea contra el gas, ¿no? Contra el manejo del gas, o sea, fue un discurso anti, ¿no? Más que propositivo. Pero no fueron pullazos, digamos, o sea, Bernetchea no cayó en el pullazo finalmente, sino un ataque, digamos, pero... Posiblemente porque no llegó a la segunda vuelta. Así es, con argumentos, ¿no? En cambio en la segunda vuelta sí hemos visto nítidamente dos estilos, digamos, de hacer política. Keiko dedicada a los pullazos, ¿no? Más que todo atacar, a confrontar, atacar la posición del otro, pero no a proponer cosas, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia de estilos y PPK más bien ha mostrado un estilo propositivo. Tanto así que no estuvo preparado en el primer debate para atacar, él fue a proponer cosas y de repente vio que lo atacaban y lo atacaban y lo atacaban y no pudo responder, no quiso responder. No sabe ser confrontacional desde ese punto de vista porque es un técnico. El Congreso de la República que tenemos en este quinceño es un Congreso totalmente diferente, ¿no es cierto? Hay una mayoría aplastante, una mayoría sumamente importante para Keiko Fujimori. ¿Cómo va a ser esta relación Congreso-Legislativo de ganar tal o cual opción que se define este domingo? Mira, hay de un problema, hay de un problema que ojalá se resuelva de la mejor manera. En los congresos pasados la bancada fujimorista ha tenido una cierta disciplina, digamos, porque muchos venían, digamos, del movimiento fujimorista, del partido, qué sé yo. Pero en esta nueva bancada, que tiene setenta y tres escaños, según la información del diario El Comercio, de los setenta y tres, sesenta y dos son independientes. O sea, son invitados. Invitados, es decir, solamente once son del partido, de setenta y tres. Pero no solamente en el partido de gobierno, también en los otros partidos, en el Frente Amplio, pues, de veinte, dieciséis son independientes, de PPK, de dieciocho, quince son independientes. Ahí va a favorecerse al transfugismo, seguramente. Entonces, vamos a estar frente a un congreso donde las bancadas, pues, no son totalmente estables, digamos. Es que no hay partidos políticos en sí, ¿no? Así es. Entonces, digamos, pueden migrar de un lado a otro, ¿no? Entonces, el fujimonismo tampoco tiene la certeza que toda la gente que llegó con Keiko, sigan con Keiko. O que entró, termine con la bancada. Por supuesto, pongamos un escenario, un escenario que gana PPK, ¿no? Y como tiene muchas coincidencias a nivel económico con la propuesta fujimorista, de repente algunos congresistas fujimoristas se van a ir pasando poco a poco al lado de PPK. En el modelo económico que ambos plantean, ¿cómo ve usted el tema laboral? Los derechos laborales, la flexibilización laboral, el tema de las empresas, ¿no es cierto? Porque vemos hoy que el empleo es una de las preocupaciones en el país, en la seguridad ciudadana también, en el narcotráfico, entre otras cosas. En el modelo económico concretamente. Mira, a mí me preocupa mucho la gestión económica del futuro gobierno, sobre todo en el hipotético caso que parece que esa no es la tendencia de que gane Keiko. Keiko Fujimori pertenece a un partido que ya gobernó dos periodos. O sea, no es que el fujimorismo va a gobernar por primera vez el país. No, ya gobernó dos periodos. En su último periodo que gobernó, del 95 al 2000, la gestión que hizo la economía fue un desastre. En este segundo periodo, la economía se vino en picada y bajó a menos 0.6% de crecimiento. Menos 0.6%. Perfecto. Quebró todo el sistema financiero. Y finalmente sus dos ministros de economía acabaron presos. La gente tiene la oportunidad en este caso de conocer un poco más, a través de las plataformas del voto informado y de otras, para poder tener una elección. Bien pensada. Gracias al doctor Carlos Fernández Fontenoa, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montenegro.